Buenos días. Desde el día de ayer, al ser aproximadamente las 11 y 30 de la noche, el OIJ realiza indagaciones en relación a un homicidio ocurrido al costado sur de la clínica Marcial Fallas en el sector de Desamparados. En cuanto a los detalles, únicamente contamos con que un vehículo moderno color blanco se encontraba estacionado a un lado de la vía y dentro de él se encontraba una persona identificada hasta ahora como Edi Picado Madrigal, de 38 años, quien es vecino de Acerrí. Cuenta con expediente criminal por resistencia a la autoridad del año 2003. Esta persona, desconocemos qué se encontraba haciendo en el sitio. Sin embargo, de forma repentina fue abordado por dos sujetos que llegaron a Eguira Motocicleta, donde el pasajero o el acompañante trasero desciende y saca un arma de fuego que de acuerdo a los indicios balísticos encontrados se trata de un fusil de asalto tipo AK-47 y dispara en reiteradas ocasiones hacia el vehículo, propiamente hacia la puerta del chofer, indicándonos esto que tenían asegurado que la persona se encontraba ahí, causando la muerte del masculino antes es mencionado en el sitio, quedando incluso, bueno, no tuvo ningún tipo de sobrevida, ya que fue auxiliado por la Cruz Roja y que incluso estaba el centro médico contiguo y no hubo necesidad de trasladarlo. Esta persona queda fallecida con todas sus pertenencias, teléfono celular, dinero, billetera y demás pertenencias, por lo que nos indica definitivamente que se trató de un ajuste de cuentas. No hubo, como les dije, sustracción de bienes, e igualmente según algunos vecinos nos indican que la motocicleta anduvo rondando o dando vueltas por el sitio minutos antes y que una vez que el vehículo se estacionó ahí fue que fue abordado por las personas. En cuanto a detalles se lograron ubicar un total de 18 casquillos de los percutidos por el fusil de asalto antes mencionado, dos balas deformadas y en total la persona fallecida tenía un aproximado de 12 heridas en todo su cuerpo distribuidas entre su cara, toras, extremidades superiores e inferiores producidas por el arma, por los proyectiles del arma de fuego. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Alguardo, ¿él era Uber o taxista informal? Hasta este momento lo único que tenemos es que era un taxista informal, él es vecino de Acerri, como podrás, bueno, como podemos mencionar, son las primeras indagaciones, nos encontramos en el sitio recolectando o buscando más pruebas, tal como videos, más casquillos, cabe mencionar que vehículos que se encontraban en un estacionamiento, que se encontraba cerca de la clínica, resultaron afectados ya que fueron impactados por los proyectiles, pero lo único que puedo mencionar es que es taxista informal hasta este momento. ¿Y elana? Don Walter, en cuanto a las características de la motocicleta, porque si les dicen que la dieron de vuelta, y además no sé si dieron características de su equipo. Para aclarar, por ser un centro hospitalario, fue que pudimos ubicar a algunas personas que funcionan las 24 horas, lo único que nos mencionaron es una motocicleta montañera, color negra, con dos sujetos, con ropas oscuras, únicamente. César. Este, ¿son los conocidos del OCCISO, de algún tipo de organización? Es parte de lo que estamos iniciando con la investigación, porque apenas llevamos unas pocas horas, el hecho ocurrió a las 11 y 40 aproximadamente, por lo cual esa información la tendríamos posteriormente. ¿Hay una otra consulta de este caso? Ok. Gracias. Gracias. Gracias.